¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Barrio a tu Cocina, yo soy Lalo Elizarraraz y en esta ocasión haremos un chicharroncito en salsa verde mi gente como lo hacen en las p***itas banda, bien perrón Un clásico mexicano, la comida por excelencia de los trabajadores de la construcción al terminar de echar un colado el chicharrón en salsa verde una receta que no puede faltar en el repertorio de tu jefecita hacer este bajón es muy sencillo y rápido pero su mayor cualidad es, sin duda, su certificado de humildad porque los ingredientes que se necesitan son pocos y muy baratos además de que es uno de los guisos más rendidores por algo nunca faltan los puestos de tacos de guisado papi Bandita cama el chicharrón, préstenme unos minutos de su tiempo para prepararles este chicharrón en salsa verde al estilo De Mi Barrio a tu Cocina Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este guiso son nuestros frijolitos un poco de queso rallado para la salsita necesitaremos cuatro tomates un poco de cebolla dos chiles serranos dos de árbol un poco de cilantro y un ajito y como ya es noche ya cerraron todos los lugares donde hay chicharrón pero la tiendita estaba abierta papi y con este vamos a poder guisar nuestro chicharróncito en salsa verde no hay límites papi no hay pretextos para no guisarte chingón a todas horas bueno Bandita pues lo primero que se tiene que hacer es preparar nuestra salsita para eso vamos a poner en un sartén grande todo esto que está aquí Bandita todo lo que está en esta tabla con este sartencito y le vamos a echar ahí un poquitillo de aceite no Banda y obviamente vamos a sacar la estufita perrona como no ahí está ya jaló le vamos a poner un poquitito de aceite Banda y echamos todo lo que está aquí menos el cilantro ese va hasta el final para darle la pura decoración gente lo que me late de este guiso Banda es que aparte de barato y rendidor siento que son cosas que todos tenemos ¿no Bandita? siempre hay jitomates o chilillos ahí en la casa un poco de cebolla y lo que está de este lado pues son cosas que hay en la tienda Banda quesito rallado tus frijolitos tus chicharróncitos papi del barcel de sabritas el que quieran el que haya Banda creo que ya está este pedo Banda es momento de echarlo a la licuadorcita ya boicita limpia ¿no? acá tengo baisa de quesadillera mano ya tengo callo no que si ya tengo menos callo no que si ya está más caliente le echamos un poquitito de agua ay mero ya con ese se arma ahora sí a meterle quinta papi ahí está papi vean nada más que bello ya está bien molidita ahora vamos a echarla aquí a donde estaba patrón en nuestro sartencito otro poquito de agua para aprovechar aquí al máximo conectamos nuestra estufita de nuevo ahí está papi ya que está aquí Bandita le echamos un poquito de sal ya tiene bien poquito mano me lo dejaron en las últimas pero no se apuren eh aquí también hay rico pollo y con eso se arma mira papi aquí está todo el sabor padrino y obviamente pues hay que darle sus meneitos aquí a la salsita Banda y ahora sí es el momento indicado de ponerle nuestra bolsita de chicharrones Banda tiene que ser este que dice 100% cerdo natural mi gente y le vaciamos toda creo que si me salió de más la salsa la cagué con los tomates Banda era uno o dos para el guiso personal pero no hay pedo no hay mejor que sobre Banda a exprimirla eh que no quede nada mano y obviamente sus meneitos también Banda después de vaciar el chicharrón dentro de la salsa Bandita vamos a esperar a que pasen unos 5 o 10 minutazos Banda y creo que nuestro chicharroncito en salsa verde habrá estado listo pero no hemos terminado eh todavía falta hacer estos frijolitos consentirnos un poco con estos no pues ya se siente aguadito el chingarrón ya está como por unos taquitos eh creo que es el momento de poner los frijoles empujo tantito para acá nuestra estufita para que quepa bien todo sacamos el sartén chulo del 3B y ahora si nuestros frijolitos estos frijolitos están de volada gente ya creo que ya vamos sirviendo nuestro chicharróncito aquí sacamos el plato fresón el de las visitas vámonos y aquí mero nuestros frijolitos también una buena porción saco los frijoles de la lumbre gente los pasamos para acá abajo y ponemos nuestro comalillo para calentar nuestras tortillonas y disfrutar nuestro guiso banda en lo que se calienta nuestra tortillita vamos a darle nuestro toque fresón al platillo con este queso y nuestro cilantro le vamos a poner un poco aquí en el chicharrón ya creo que con esta ramita miren bien precisa se va a ver bien fresona vean nada más como un guiso bien humilde bien sencillo lo hacemos ver bien fresón gente no manches tenemos todo el buen gusto aquí en el barrio de tu cocina para la gente que lo replique ya saben suben su historia me etiquetan en instagram y aquí se están subiendo las 5 mejores en los guisos de la semana que ahorita verán ahorita van a ver están por ver ahorita yo creo que ya está nuestra tortilla ya vamos a probar este taquito papi uff y ya está bien cachona pero voy poniendo el relevo vamos poniendo su relevo de una vez y vamos a destruir este guiso de fotografía pero con un gran fin miren nada más y ahora si a disfrutarle provechito mi gente no mames que rico el chicharrón está bien suavecito papi no mames que buen guiso mientras yo me preparo mi otro taquito mi gente los dejo con los guisos de la banda que se rifaron esta semana el guiso de la semana pasada mi gente fue el cafecito de olla y aquí nos lo mandó taqueiro que lo hizo en ollita de barro se ve que le quedó de lujo y nos vamos con la siguiente historia que es de osnaya.alexis este compita le echó harta mantequilla a sus bolillos ahí se ve el café legal y su tacita bien fresona de lujo la siguiente historia es de cecilia dos ramírez se cambió un poco la receta hay pan tostado mantequilla chipilo pero aún así se ve que le quedó bien fino a mi comadre y aquí tenemos los de bastida armando con esas teleritas que se ven con poca mantequilla pero el café se ve harto preparado bien negrote mi gente y les voy a meter la siguiente historia la última de Hugo Serac que dice aquí con todo el certificado de humildad te quedó rifadísimo papi gracias a toda la banda por mandarnos sus guisos bueno yo se rifaron los guisos ya saben si quieren estar aquí dentro de ocho días mándenme este guiso y los cinco mejores aparecerán uff no hombre que buen chicharón en salsa verde bandita y ya me voy a seguir acabando esto en la intimidad muchas gracias por ver el video gracias por su like su comentario suscríbanse bandita no sean así toquenme la campana porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay nuevo video gracias a toda la bandita que se une al canal y recuerden que este guiso yo se los preparé con mucho cariño de mi barrio mmm otro relevo yo creo voy a hacerlo rendir un chingo este